Hola, soy papi, quieren que no nos hablemos y te olvides de mí, yo les voy a demostrar que tú eres para mí, pase lo que pase, no te voy a dejar ir. Yo sé que es un pesante, porque soy cantante, no te puedo ver, pero yo no cambiaré, no a mí me gustarte, porque antes haré. Y aunque tus padres te digan que yo no soy papi, quieren que no nos hablemos y te olvides de mí, yo les voy a demostrar que tú eres para mí, pase lo que pase, no te voy a dejar ir. Y aunque tus padres te digan que yo no soy papi, quieren que no nos hablemos y te olvides de mí, yo les voy a demostrar que tú eres para mí, pase lo que pase, no te voy a dejar ir. Sabes que te he puesto pa' ti, pa' lo que sea, aunque sé que aquello igual con la pelea, porque saco buenas notas en la escuela, es cuanto más tiempo a tu lado, es que es muy buena. Sé que te hablas de mí, buenas orquillones, porque me pinta el cabello de varios colores, porque soy artista o por mis canciones. Y aunque tus padres te digan que yo no soy papi, quieren que no nos hablemos. Y aunque tus padres te digan que no nos hablemos y te olvides de mí, yo les voy a demostrar que tú eres para mí, pase lo que pase, no te voy a dejar ir. Es que tú eres para mí, yo soy para mí, diga lo que digan juntos hasta el fin, no voy a dejarte ir. No voy a dejarte ir. Y aunque tus padres te digan que yo no soy papi, quieren que no nos hablemos y te olvides de mí, yo les voy a demostrar que tú eres para mí, pase lo que pase, no te voy a dejar ir. ¡Bing, bing, bing, boom!